hola a todos soy daniel de la serna director clínico del iep y me gustaría a través de este vídeo invitaros a una jornada muy especial que celebraremos el próximo día 8 de marzo en las instalaciones del iep a partir de las 6 de la tarde en esta jornada vamos a presentar la tercera edición del foro un ciclo de conferencias que tendrá lugar a lo largo de todo el año 2019 y en la que vamos a contar con la presencia de siete ponentes que van a compartir con vosotros información muy interesante hola yo estaré hablando de la crianza desde un punto de vista de la pni que ocurre en los primeros años de vida la competencia entre el cerebro y el sistema inmune y abordaremos todo desde un punto de vista evolutivo hola soy diana hausley hablaré sobre cuáles son los factores desencadenantes del hipotiroidismo y el hashimoto como por ejemplo algunas bacterias virus toxinas y también algunos alimentos soy el luis de la voz médico dentista y diplomado en psico neuroinmunología en participación en el foro se centrará en hablar de la importancia de la boca de la salud bucal en la salud general de las personas hola amigos soy alvaro tero os hablaré del impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales en la salud mental del ser humano y de cómo a través de la psico neuroinmunología podemos prevenir y restaurar las modificaciones neurológicas consecuentes al entorno tecnológico en el que nos encontramos soy sari arpone internista y colaboradora del iep este año yo hablaré sobre las emociones que a mí me parece que es un tema fundamental que se ha dejado bastante de lado en la medicina del siglo 21 y que deberíamos tener en cuenta a la hora a la hora de ver a nuestros pacientes lo haremos desde un punto de vista científico pero sin perder la dimensión espiritual del ser humano me toca conversar sobre las nuevas actualizaciones los nuevos conceptos de salud femenina que de nuevo en las investigaciones y hacia donde vamos orientados para volver a recuperar la salud perdida de nuestras mujeres y además el día 8 de marzo yo participaré también en esta jornada hablando del estrés y daremos algunas claves que permitan entender por qué hay personas que son altamente reactivas a desafíos mientras que hay otras que tienen mucha más capacidad de habituar su respuesta y por último simplemente haceros saber que el día 8 al finalizar todas estas ponencias nos gustaría invitaros a todos a tomar un pequeño cóctel donde podamos pasar un buen rato los esperamos